Ahora ya no. Continuamos en directo y como toca a los jueves hablamos de salud en nuestro programa y hoy tenemos con nosotros a Juan Bellido. Él es especialista en epidemiología del Centro de Salud Pública de Castellón. Muy buenos días, Juan. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un insecto que aparece sobre todo en la temporada de verano, pero que los especialistas lo estáis investigando de manera seria y además de manera colaborativa en estos momentos porque es muy importante la acción de los ciudadanos y sobre todo la información de cara a los ciudadanos por las enfermedades que se transmiten y es la garrapata. Habéis notado en los últimos años y ya lleváis haciendo investigaciones desde 2017 en colaboración con Ciudadanos por el incremento del número de garrapatas en la provincia de Castellón, en la comunidad valenciana y podremos extenderlo a nivel nacional, sobre todo por la incidencia del incremento de ciertas enfermedades no autóctonas, digamos, de nuestro territorio. Pues sí, mira, la verdad es que, bueno, un matiz muy pequeño, la garrapata no es un insecto, es un artropo. Ay, perdón. No pasa nada, los insectos son los mosquitos, las moscas, pero bueno, todo el mundo lo llama un insecto y lo ponemos ahí. Digamos que yo como médico epidemiólogo del Centro de Salud Pública de Castellón, de la Asociación de Epidemiología, estamos en este tema porque nos interesa mucho desde hace bastantes años, te diría, incluso desde el año 90 que empezamos a estudiar una cosa que son las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, artrópodos, insectos, que pueden transmitir determinadas enfermedades con su picadura. Ese es el nuestro, es nuestro interés fundamental, porque pueden transmitir enfermedades. Por ejemplo, nosotros no estudiamos las picaduras de la avispa, que también pican, en cambio sí que estudiamos las picaduras de otros insectos y artrópodos en general. ¿Cuáles hemos estudiado? Y llegaré a las garrapatas enseguida. Empezamos a estudiar el flebotomo, que es una mosquita pequeña, traído aquí algunas muestras si queréis verlas, hace ya, pues en los años 90, porque transmite la leishmaniasis. Entonces, eso es un tema que nos interesó mucho porque en Castellón y otras zonas ahí esa enfermedad existe y buscamos cuál era el vector, es decir, aquel que pica a un animal, en este caso suelen ser perros, y después a una persona, ello puede transmitir la enfermedad. Después hemos trabajado con mosquitos, el mosquito tigre es muy conocido, hace unos años que ya era una especie de invasora, pero ahora ya se ha instalado, ya lo tenemos conviviendo con nosotros. Y en tercer lugar, además de esos flebotomos por la leishmania, el mosquito que puede transmitir algunas enfermedades, tanto el mosquito tigre como el mosquito común, hace poco hemos visto la fiebre del oeste del Nilo en Sevilla, que la transmite el mosquito común, y después estamos con las garrapatas, las garrapatas lo que pueden transmitir también algunas enfermedades con su picadura. Tanto los flebotomos como los mosquitos como las garrapatas necesitan sangre para el desarrollo de los huevos, es ahí, por eso nos pican. Y tenemos que, cada uno tiene sus características especiales, pero las garrapatas que las teníamos menos estudiadas, la verdad, en el año 2017, como bien has dicho, recibimos una llamada del doctor Jorge de la Torre, de la zona básica de salud de Vallalba y Benlloc, de que tenían la percepción de que había más picaduras y más garrapatas que otros años, esa era una percepción que había más sitios. Pero allí, gracias a la colaboración que quiero agradecer, del centro de salud de la zona básica de salud de Vallalba, Benlloc y de los 10 pueblos que cubren, que son unos 12.000 habitantes, hicimos un estudio ya en el 2017, 18 y 19, en el cual nos remitían a nosotros las garrapatas que habían picado a personas. Entonces pasamos de tener una percepción de que había más picaduras a cuantificar, como médicos epidemiólogos, cuántas eran, digamos, la cantidad de picaduras, cuál era la incidencia de picaduras que teníamos. Nosotros, en el estudio piloto del 2017, pues lo hicimos de manera muy cortita, salían 20 garrapatas por un momento, vimos la que yo era factible, y ya en el 2018 y 2019, que tenemos el periodo completo, podemos decir que la incidencia era de unos 10, aproximadamente, unos 10 picaduras o 10 casos por 1.000 habitantes al año. Ya tenemos una cifra, antes no la teníamos. Y además de eso, pudimos conocer también lo que eran, digamos, vimos las especies de garrapatas que habían en colaboración con la Universidad de Valencia, los entomólogos, las enviábamos allí todo, y las épocas en las que picaban más, picaban menos, según la especie y la zona. Pues la Puebla, Cabanes, Vallalba, Villafamés, Benlloc, estaban distribuidas de alguna manera. Y después las zonas del cuerpo donde tienden a picar. Y aparte de eso, que lo hicimos ahí, siempre llevamos, siempre, el control de las enfermedades transmitidas por garrapatas, como puede ser la fiebre botonosa, que es una enfermedad de declaración obligatoria, y de eso sí que tenemos datos, que los enfermos, lo que no teníamos eran de las picaduras. Y ahora estamos trabajando en eso con otro sistema, que si quieres después comentaremos un poco en colaboración con la atención primaria. ¿Cada vez que pican transmiten una enfermedad? No necesariamente. Es más, no necesariamente, no, ni mucho menos. Yo puedo decir que incluso en todo el periodo que estuvimos trabajando con Vallalba, en las picaduras de garrapata, puedes tener tres niveles. El primero, que no pase nada. El segundo, que te puede decir que se infecte el punto de la herida. El tercero que puede haber es que te haga una infección, digamos, regional. ¿Cómo la notaríamos? Notas a lo mejor los ganglios, si te ha picado en el cuello, a lo mejor notas un rosario de ganglios aquí. Y el tercer nivel, que es el que más nos interesa, es aquel que produce ya una transmisión de la enfermedad. Fiebre, aparece un exantema, manchas rojas en el cuerpo, dolor, ya te ha infectado algo. Pero de los 250 que tuvimos, hubo cero casos de esas enfermedades. O sea, es muy común que te pique la garrapata. Hay que prevenirlas, pero, pues por fortuna, hay pocas que están infectadas. Además, una garrapata, un mosquito puede picar y está a lo mejor 3-4 minutos, si tú no te enteras, es la que coge sangre la hembra. Una garrapata te pica y puede estar 1, 2, 3, 4 días, hasta que ella misma se suelta cuando tiene sangre suficiente. Entonces, para que te transmita una enfermedad, tiene que estar un día, dos días por lo menos. De ahí la importancia de quitarla pronto y bien. Claro, además, me comentabas que tiene un efecto anestesia, que muchas veces, como que, además, y son listas, ¿no? Porque van a sitios de difícil, de vernoslas de manera difícil. Efectivamente, la verdad es que la evolución ha hecho que estemos en la situación que estamos, ¿no? Yo les digo a veces anestesistas también porque mi padre era anestesista y tenía mucho sentido del humor. Lo recuerdo muchas veces. Entonces, una garrapata, claro, para que te pique en un sitio, si estás en un sitio visible al alcance de la vista, pues es un pincho grande, que, bueno, la ninfa es muy pequeñita, cuidado, puede ser muy pequeñita. Pero tú la puedes ver y te la puedes quitar. El problema es que si está en un sitio como detrás de la cabeza o en la espalda, tú no la vas a ver. Porque es anestesista, digo yo, porque cuando te pica, ya no te enteras, no te enteras de que te está picando. Es como el mosquito. Y después también hace transfusiones, si quieres, porque no se coagula la sangre y se puede llenar bastante. Estas dos condiciones hacen que esté ahí. Si está en un lugar que tú no ves, no la has quitado a tiempo y lleva mucho tiempo, pues anclada, puesta, la probabilidad del riesgo de que si estaba infectada te lo transmita es mayor. Claro, y luego has dicho que ellas, por ellas mismas, se sueltan cuando ya han alimentado lo suficiente. Sí, en eso es común con una mosquita, con una mosquita hembra te pónicas ahí, yo tengo un caso que lo he filmado, estaba ahí pues tres, cuatro minutos y al final cuando tiene sangre suficiente se van. La garrapata necesita más tiempo, pero ella sola se suelta y se, digamos, tiene para cada estadio, de larva, ninfa, bueno, huevo, larva, ninfa y adulto, hace una picadura por estadio. Es decir, para que te hagas una idea, yo soy una ninfa, pico y lleno de sangre y después ya me suelto sola y pasaré al siguiente estadio y en el siguiente estadio volveré a picar. Tienen dos, uno, dos, tres estadios, pero bueno, esa es la idea, pican y se sueltan al que pasa, al animal o la persona que pasa a su acceso, bien en matorrales o zonas donde están las garrapatas o incluso en ocasiones pueden estar encima de un árbol y si detectan que pasas por abajo, el animal o la persona, pues como un paracaidista se puede tirar sobre ti. Y en esos estudios, me comentabas antes de empezar la entrevista que además nos sienten llegar, que son como, bueno, pues como otros insectos que acuden o poen por las vibraciones o por el CO2 que emitimos, por nuestro olor corporal, ¿por qué nos detectan las garrapatas? Sí, bien dices, bien dices. Es así, ellos claro, tienen que tener una especie de radar, tanto los mosquitos como las moscas flebotomo como las garrapatas. Entonces, de la misma manera que la evolución nos ha llevado a hacer picaduras sin que, a seleccionar las especies que pican y no nos enteramos, porque si nos enteramos nos la quitarías y ya está. Igual que los mosquitos necesitan saber quién es su víctima, entre comillas, para ellos es su necesidad para reproducirse. Entonces detectan bien por el CO2, como tú bien has dicho, vamos emitiendo, dejamos nosotros una estela invisible, cuando vamos respirando, ellos pueden detectarlo también por determinados olores, por sudor, otras sustancias que tenemos en la piel, que esas ya son más distintas de una persona a otra, porque el CO2 es igual. Pero en cambio, cada uno, digamos, olemos de una manera diferente. Y después, hace poco, se publicaba una cosa, para mí casi, casi, entraba dentro de la magia. Son capaces de ver como un halo desde el punto de vista electromagnético. Y pueden ver a un animalito que se mueve. Fijaros hasta dónde puede llegar. Entonces, una vez detectada, en su radar, químico o físico, ya pueden ver si la víctima puede encoger, sea un conejo, un ave, un animal, un jabalí, o una persona. ¿Tienen algún depredador? Las garrapatas, ahí va, ahí me has pillado. ¿Mueren de viejas? Bueno, en principio sí, pueden estar semanas, incluso dos años. Así como un mosquito de una temporada a otra de verano, en principio no va, tiene que estar el huevo, que se queda en diapausa, como esperando que vuelva a subir la temperatura del verano siguiente, la garrapata, una garrapata, puede vivir un par de años si las condiciones son así. Y cuando se acaba el tiempo, pues, adiós, se muere. Entonces, depredadores en este momento, no sé, a lo mejor algún ave que se las pueda comer, pero no te sabría decir. Sí, sí. Vosotros estáis ahora en una campaña con los centros de salud, explicando, bueno, pues, entiendo que los médicos de atención primaria son los que recibirán, bueno, pues, a algún paciente con esa picadura para informar sobre los síntomas, pero también es muy importante continuar estos estudios para determinar un mapa de cómo están estas tres especies que tenemos en la provincia de Castellón y, podremos decir, en la comunidad valenciana, cómo se distribuyen. Eso es muy importante porque cada especie de garrapata transmite una enfermedad distinta. Entonces, nosotros, incluso, sabiendo la especie, podemos decirle al médico qué probabilidad tiene de padecer una enfermedad o no. A lo mejor sospecha una enfermedad y si ves esa especie, dices, no, esa no la va a pasar. Entonces, bueno, esa distribución en colaboración con la atención primaria, pues, es importante. Yo, además, insisto, de nuevo, en agradecerle la colaboración del Centro de Saúde de Valladolva y Bellioc porque cumplieron muchísimo una colaboración perfecta. Y ahora, en este momento, como dices, hemos ofrecido un procedimiento, un sistema en el que aquellos centros de salud, una atención primaria, medicina o enfermería, sobre todo, están colaborando que atienden a un paciente con una picadura, nos pueden enviar una fotografía de esa garrapata cuando está, antes de quitarla y después de quitarla. Estamos, llevamos tres semanas trabajando con eso, tenemos 48 fotografías, 48 pacientes, tenemos más fotografías y estamos viendo, enviamos las fotos al entomólogo de Valencia a ver qué tal funciona este proyecto piloto, pero están colaborando algunos, francamente, bien de atención primaria. Es fundamental la colaboración. ¿Y yo cómo puedo colaborar? O un usuario, una persona que nos esté viendo, ¿cómo podemos colaborar con vosotros? Bueno, yo creo que la colaboración ciudadana en este caso, así como en el mosquito tigre, es muy importante, porque como sabéis, el mosquito tigre pone las larvas en pequeños nichos de salud, en el amazadero donde come el perro y entonces eso no, así como en el mosquito común, vas a la Marjal y allí tienes las larvas, el mosquito tigre lo tienes en tu jardín en una colección de agua pequeñita, por lo tanto, la colaboración ciudadana ahí es fundamental. Aquí, en principio, es muy difícil la lucha contra las garrapatas porque está, digamos, en el campo donde hay matorrales y allí, ¿qué vas a hacer? Pero, ¿qué puede hacer un ciudadano? Conocer sobre lo que estamos hablando para prevenir las picaduras, quitársela bien y vigilarse si hay síntomas durante un tiempo para evitar que haya enfermos, enfermedades. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, si podemos algunos consejos, si quieres. Claro que sí, ahí has traído uno de los utensilios que además, bueno, pues los que tenemos perros los conocemos para la extracción correcta de las garrapatas. Antes de ver como, si puedes cogerlo, si quieres, si los mostramos a cámara, mis compañeros, para esa correcta extracción, ¿por qué es fundamental realizar la extracción de manera correcta de la garrapata? Digamos que los expertos en garrapata dicen que el poner todo esto de alcohol, quemarla, una agresión química, que después producir un estrés que en ese momento produzca así, como más posibilidad de transmisión de algún virus o bacterias si lo hay. Si no lo hay, no puede transmitir nada. No todas las garrapatas, en sitio, están infectadas, además, muy pocas. Pero en ese momento puedes producir un estrés que aumente la probabilidad de que te infecte y esté infectada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues quitártela según procedimientos normales, aconsejables, que son con una pinza roma, buscar levantar la garrapata y una pinza roma, cuando está así levantadita, si quieres, como medio desenroscando y con cuidadito quitarla. Si cuando quitas la garrapata, estoy hablando de los adultos, las mismas son muy pequeñitas, pero está bien quitada y no te has dejado nada dentro, eso ya es una manera de prevenir cosas. Entonces, este artilugio está muy pensado, muy pequeñito, para precisamente ponerlo entre donde está anclada en la piel la garrapata y cuando la coges, la pones así, con esta ranulleta pequeña, la dejas ahí, la enganchas y das como una media vuelta y la sacas. Y en ese momento, si quieres, pues la puedes guardar en un botecito aquí, porque en el caso de que haya picado a alguien, una de las cosas que se puede recomendar es que la guarde durante 20, 30 días, no hace falta poner nada más que un bote como este y aquí traigo una garrapata, que está bien quitada, además. Y bueno, esto es un procedimiento, esto es muy barato, lo venden en cualquier sitio, pero con una pinza de casa lo puedes hacer. Y por ejemplo, estamos hablando de las personas, pero entiendo que estos estudios también se harán animales que transmiten las garrapatas enfermedades a nuestras mascotas. Sí, también puede haber enfermedades que los veterinarios conocen mejor que yo de cara a la transmisión del mosquito mismo, el flebotomo puede transmitir las maniasis a los perros, después hay mosquitos que transmiten enfermedades a los perros, unas son compartidas con los animales y nosotros y otras no, pero bueno, los perros yo creo que la gente conoce más ponerse el collar, las botas, es un paso para evitarlo. Como te decía, como paseante de perros, pues estos, hace un mes que puedo decir que me he quitado tres garrapatas y luego revisas a tu animal cuando llegas a casa porque además es muy curioso, me ha pasado siempre a primera hora de la mañana, yo salgo a pasear muy temprano, seis y media de la mañana y las tres veces me las he quitado súper temprano por la mañana y claro, al volver, al descubrirlas ya de camino al trabajo, una vez, la primera en el autobús subiéndome por la pierna, la segunda en el cuello y la tercera en la ingle, que ellas van buscando el camino, bueno, al volver a casa pues revisas a la mascota pero claro, la mascota en muchos casos ya lleva pipeta y collar y puede ser que tengamos que también tener ese tipo de precaución a la hora de salir a pasear con ellos y protegernos de alguna manera porque quizás con esos repelentes no les vayan a ellos y opten por subirnos a nosotros. Sí, digamos que me da piedra que comente el concepto de una salud ángel que da la OMS, hay que vigilar el ambiente para que donde están las garrapatas digamos intentar controlarlas o mosquitos o flebotomos hay que vigilar a los animales y cuidarlos y hay que vigilar también a las personas y cuidarlos entonces en este aspecto evidentemente sí los perros pues pueden ser como otro animal víctima de que la garrapata se enganche a animales silvestres también no hay aves o animales de granja y mascotas en este caso hay que revisarlas porque nunca puedes tener al 100% la seguridad de que tanto las gotitas como los collares vayan la revisión está bien y insistiría en la revisión también de las personas cuando hemos estado en lugares donde yo ahora me reviso vuelvo de pasear y es revisión de todo el cuerpo pero claro tú decías son muy listas van a detrás de la cabeza y no nos enteramos de que nos pican ¿cuáles podrían ser los síntomas más comunes que podríamos detectar nosotros mismos algún tipo de enfermedad por garrapata? Sintetizando a la hora de digamos de que hacer con las picaduras de garrapata la primera parte es prevenir en el sentido de evitar que te piquen prevenir ¿cómo puedes hacer eso? si sabes donde puede haber garrapatas jardines zonas o un matorral pues ves por senderos evitando meterte por el matorral el segundo pues si vas por matorral no te tumbas en el suelo después utiliza ropa adecuada pon los calcetines por encima de los pantalones y de ropa clara para si alguna va corriendo la puedas ver y después puedes utilizar algún repelente esto en lo que concierne a lo que sería la prevención y cuando vuelvas a casa igual que con el perro tú mismo si está en una zona visible puedes verla o a lo mejor notas que cuando corre te corre algo pero si está en algún sitio como decías que no te han picado a mí también me ha picado aquí detrás y yo la detecté después de haber estado de excursión hace tiempo pues por unos ganglios nadie la había visto entonces inspeccionar con alguien y se pega un vistazo por si acaso pues hay alguna garrapata que sea de un tamaño suficiente que la vea que no siempre se ven pero ¿qué ocurre? bueno esto es digamos en prevención después en quitarla hemos hablado de quitarla si te ha picado quitarla correctamente ¿vale? eso sería para segundo paso primero prevenir que no te pique si te ha picado quítala correctamente y si esos dos pasos los has hecho bien pues no está de más que durante un mes como máximo te vigiles si aparece fiebre o si aparece algún problema y en ese caso dices al médico que te ha picado una garrapata igual si la guardamos en un botecito casi que mejor si eso puede ayudar eso puede ayudar y siempre que hayas identificado a la garrapata y la has podido quitar y guardar en un botecito como este veo que está guardada en un bote sin ningún componente sin alcohol y sin nada como las debemos conservar no hace falta nada puedes poner a lo mejor un trocito de papel de ese filtro de la cocina pequeño cogería así un poquito más lo pones con agua y lo pones ahí dentro para que mantenga un poquito la humedad y se conserve mejor pero no hace falta nada más no obstante yo también quisiera decir una cosa que nosotros tenemos los enfermos que son por picadura de la garrapata por ejemplo la fiebre botonosa o fiebre exantemática mediterránea puede haber o casos que hubiera enfermedad de Lyme otra enfermedad u otras enfermedades transmitidas y nos encontramos con que cuando le preguntas al paciente si ha tenido una picadura de la garrapata unos te dicen que sí pero otros te dicen que no precisamente porque ha estado picada la picadura en algún lugar fuera de visible o era muy pequeñita y se desanclan solas entonces no se ha enterado pero le ha picado seguro porque si tiene esa enfermedad es transmitida por garrapata en ocasiones aparece una lesión que se llama en francés la mancha negra la fiebre botonosa que es aparece una lesión ahí que una persona tiene fiebre diagnostica esa enfermedad y dice no me ha picado una garrapata y tú tienes ahí la señal o detrás o aquí he visto algunos casos en la parte de arriba del glúteo la mancha la TAS9 esa lesión negra que había dejado la garrafata sin que él se enterara cuando picó claro hemos hablado de los primeros síntomas hemos hablado de bueno pues como nos como se aprovechan de nosotros porque son claro son huéspedes y además necesitan nuestra sangre pero ¿qué las favorece para que proliferen tanto en épocas estivales como en su ciclo de vida y sobre todo el incremento que está habiendo que estáis detectando desde el estudio ¿tiene relación con las temperaturas elevadas? yo creo que esa pregunta que haces es extremadamente importante en el momento que estamos viviendo en los años últimos años que estamos viviendo porque yo la relacionaría y no solo yo que no soy experto pero los expertos en garrapatas con el cambio climático y los viajes en este caso digamos los garrapatas no suelen viajar con personas es más con animales por ejemplo las aves migratorias es lo típico pueden venir de muy lejos pero el cambio climático está haciendo a todas luces por lo que dicen los expertos está haciendo que los veranos serán más prolongados y después está habiendo temperaturas más altas en lugar donde no las había eso donde nos lleva todos los artrópodos dependen de temperatura y humedad su ciclo van con el verano están más activos si el verano es más largo tenemos más tiempo mosquitos volando más tiempo flebotomos volando más tiempo garrapatas picando porque la prolongación en el tiempo pero después hay otro aspecto que ya no es el tiempo es el espacio la geografía en lugares donde antes no había determinadas especies pues puede que ahora sí que lleguen allí ya no solo por el cambio climático los viajes pero el cambio climático hace que la distribución de garrapatas en Europa vaya cambiando porque ellos van acoplando esa humedad y temperatura si cambia ese patrón climático va a cambiar el patrón de distribución espacial de vectores temporal claro y también es importante no solamente hacer este tipo de estudios sino también hacer un seguimiento global de la fauna como bueno pues también en este caso aves vienen migran de otros países y nos han traído este tipo de animales veamos el caso del mosquito tigre o podemos decir también de algún tipo de garrapata eso es volvemos al concepto de una salud porque la vigilancia entomológica es muy importante la vigilancia de los entomólogos están vigiando ahora se dedica mucho tiempo al mosquito tigre mucho tal vez muy poco a flebotomo casi nada y efectivamente antes hemos comentado que bueno la primera ocasión que se detectó el virus de la fiebre de Crimea Congo en España creo que fue en el 2010 fue por vigilancia entomológica en una garrapata creo que era por Extremadura un entomólogo muy bueno creo que se llama Estrada no me acuerdo ahora lo siento pero él dijo que había llegado de la garrapata infectada probablemente de la zona de Turquía con una vez migratoria desde 2013 hasta ahora tenemos de fiebre de Crimea con una España de unos 12 casos todos por Salamanca León El Bierzo aquí no hay esa es una especie de garrapata que sí que hay aquí también bueno está distribuida prácticamente allá donde la buscas la dialoma pero eso es el caso de la garrapata en el caso del mosquito tigre es muy gracioso porque cuando preguntas cómo vino vino por la A7 vino por la autopista pero sin pagar peaje se metió en un camión y acabó en San Cugat en el año 2012 por ahí y si te fijas a veces vamos en coche y si que te entra un mosquito bueno pues te lo vas a llevar a tu trayecto y vino por ahí ha hecho todo el trayecto de la A7 hasta Cádiz y más sitios y más sitios sí 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 y además bueno ha desplazado es verdad que ha desplazado el mosquito tigre a los mosquitos que teníamos aquí autóctonos o conviven yo creo que conviven ahí no te sabría hablar más con entomólogos pero digamos la experiencia es que el mosquito común sigue ha aumentado mucho el mosquito tigre y casi te diría que cuando convivían los dos ahora ha disminuido el mosquito tigre es pensas de otro Aedes de otra especie que tenemos ahora que es distinta al tigre ahora sí hace poco este año sé que pica mucho pero lo que sí que es cierto es que hacen como turnos como si trabajaran entonces por la mañana cuando sale el sol el mosquito común cuando a mediodía coge el turno el mosquito tigre que es más de diurno y más de meterse en casa y por cuando se va el tigre pues empezaba su turno el mosquito común entonces bueno eso es así conviven este año hay menos y mi percepción es de que tenemos una especie de Aedes que se llama Aedes Caspius que pica bastante y yo no he estado viendo un mosquito tigre en la misma cantidad como si ahí sí hubiera habido un desplazamiento pero no me atrevo a decir esto es digamos una información anecdótica una percepción propia sí evidentemente claro estamos diciendo que estos insectos en el caso del mosquito o los artrópodos en el caso de la garrapata las enfermedades que nos transmiten son enfermedades de otros países enfermedades tropicales eso también es un aspecto muy importante tenemos enfermedades autóctonas y tenemos lo que llamamos casos importados es decir esa mezcla de casos en la ismaniasis son casos autóctonos en fiebre botonosa de garrapata son casos autóctonos la fiebre de Crimea congo que hubo pues podíamos bueno no viajó ahí no lo digo pero tenemos en España había paludismo el paludismo se transmite era la cuartana la terciana que había en los años 50 todo el mundo conocía aquí en la zona de Marjal y era autóctono dejó de serlo y ahora tenemos casos de paludismo alguno hay pero son personas que les ha picado el mosquito en el país de origen y que durante el periodo de incubación están bien y cuando vienen aquí desarrollan los síntomas bien sea paludismo bien sea dengue bien sea cica chikungunya enfermedades que estamos muy atentos paludismo es otra cosa pero estamos muy atentos porque el mosquito tigre sí que es capaz tiene digamos competencia es capaz de transmitir esas enfermedades eso que significa que si viene una persona de Sudamérica o de Asia y es un caso importado de dengue y cuando despierta la enfermedad es decir cuando empieza los síntomas aquí está aquí en un momento en que vuela el mosquito tigre si está en enero en Galicia no tiene problema pero si está en Castellano en agosto una persona que tiene dengue el virus durante unos días está en su sangre y si le pica un mosquito tigre puede transmitir dengue aquí y eso ya sería un caso autóctono ya no sería un caso importado como consecuencia del caso importado habría casos autóctonos de hecho en Galicia en Cataluña ya casos de dengue autóctonos o sea que hay que tener mucho mucha concienciación también por parte de la sociedad para bueno pues cuando ser conscientes de los viajes a donde viajamos qué enfermedades podemos contraer en esos países de destino esa vacunación que se hace para países extranjeros pero sobre todo también tener un cierto control cuando volvamos y cuando regresemos de ese viaje no sé y desconozco si estas enfermedades tropicales se pueden padecer de un modo más laxo que no nos afecten y podamos convertirnos sin saberlo en vectores transmisores de esas enfermedades absolutamente una persona que va de viaje tiene que digamos informarse de los lugares donde va y de la forma que va a tener su viaje si hay algún riesgo de infectarse primero por él por ellos o ellas y segundo porque puede ser un riesgo cuando vuelva aquí por eso digamos los servicios de sanidad exterior del ministerio o bien los servicios de medicina preventiva de salud internacional del hospital de la plana del hospital general de castellón son los que atienden a esos viajeros y dan las recomendaciones vacunación profilaxis que haya que dar pero es cierto cuando uno viene aquí y tanto el médico que diagnostica un caso de dengue por decir algo importado hemos tenido de zika cuando ocurrió de Brasil toda la epidemia que hubo entonces en ese momento a lo mejor el diagnóstico puede ser pues muy brillante puede diagnosticar un dengue y la persona está bien porque normalmente es una enfermedad que la primera vez se pasa con un cuadro gripal sin más pero ahí no se ha acabado vuelvo antes si está en agosto en castellón debe ponerse repelente debe estar con manguita larga debe estar intentando que él que tiene dengue aunque se encuentre bien porque solo tiene un poquito de fiebre y está un poquito mal y se le va a pasar pero el virus está yendo por la sangre como pase un mosquito tigre pique a lo mejor esto lo lleva a otra persona de ahí que no se acaba en el diagnóstico de tratamiento hay que tener prevención durante unos días de hecho nos los declaran los casos y damos esas recomendaciones incluso los entomólogos van al domicilio si viven un chalet o lo que sea y buscan el mosquito tigre por allí jolines claro es que es un riesgo para la salud pública para el conjunto global absolutamente estamos en eso y como estáis trabajando ahora desde el departamento de salud de castellón con todos estos datos que hemos expuesto sobre la mesa estáis trabajando con la universidad de valencia para continuar recabando datos información estáis trabajando con los médicos de atención primaria cuál es el plan de acción pues digamos la experiencia histórica trabajamos mucho con trabajamos mucho con la universidad de Zaragoza con el doctor Javier Rucientes un número uno veterinario en España que nos enseñó cómo había que trabajar con el flebotomo y a partir que tuvimos ya conexión con el mundo de la veterinaria y entomología después hemos tenido contacto con también Ricardo Jiménez ya jubilado catedrático en Valencia ahora está José Vicente Falcó están recibiendo las fotos que les enviamos también hemos tenido mucha relación con un entomólogo muy bueno que hay que es Rubén Rubén Bueno que fue presidente de la Asociación Europea de Entomología hace unos años tenemos buenos contactos y ahora estamos trabajando como comentaba antes en coordinación con la atención primaria para ver digamos si podemos ampliar el conocimiento que tenemos de la zona que hemos estudiado en 2018 y 2018 y 19 perdón a más lugares para ver si las especies de garrapata que nosotros hemos localizado allí que son capaces de transmitir determinadas enfermedades si también las encontramos en otro sitio y por eso estamos en colaboración con los centros de salud de atención primaria y con los entomólogos de Valencia nosotros tenemos la idea y hemos recogido la información que viene y la pasamos allí entonces la gente que nos esté viendo ahora que estamos en una temporada de verano de salir de pasear por el campo de disfrutar de las vacaciones ¿cuál sería la recomendación que harías en el caso de que o bien fuésemos picados por una garrapata o bien nos la encontramos paseando por la pierna y la retiramos en ese momento ¿qué deberíamos hacer? si la retiramos en ese momento no hay que hacer nada si quieres que la guarden en un botecito que me llame por teléfono y me la traiga porque a mí me traen cosas ocasionales si lo llego a saber antes te guardo tres si de manera ocasional como ya conocen que trabajamos un poco en eso hay veces que amigos o por amigos de amigos nos traen y nosotros pues la cogemos y la miramos pero si no ha picado nada más en serio si ha picado ya en principio el riesgo es muy bajo pero muy bajo si ves que ha picado hace poco tiempo porque la garrapata no está hinchada de entrada aunque es una manera un poco tosca de saberlo pero si ves que te ha picado hace poco el riesgo es muy bajito prácticamente nada pero quítala bien ponte prolexidina o betadine algo ahí para evitar la infección no te rasques y pues mantén una vigilancia por si hubieran síntomas durante unos días pero si la retirada ha sido pronto puedes estar tranquilo puedes estar tranquilo que no te va a pasar nada si la picadura ya es distinta que tiene la garrapata más hinchada eso entonces a lo mejor pues acudir al centro de salud si no te atreves a quitarla porque no sabes y después eso sí se puede guardar y mantener la vigilancia repito primero prevenir que no te piquen con lo que hemos dicho segundo si te ha picado quítala bien y tercero pues mantener una vigilancia de síntomas por si acaso durante unos días guardándola si puedes claro vemos las imágenes que tenemos justo detrás de nosotros ahí podríamos decir que esa garrapata que tenemos justo detrás de ti es una garrapata que aún no ha picado aún no se ha alimentado por decirlo así de nuestra sangre ¿no? en ese periodo las vemos planitas y las vemos planitas y entonces sí esa es una que de todos los ejemplares que hemos cogido solamente tenemos una esa si los criterios de clasificación son iguales que los que yo tengo con los estomobos ahora sería una hembra porque la parte más oscura se llama escudo y la parte más rojita es la que es como un globo que se va hinchando cuando coge sangre ¿vale? esa diría que es una que solamente de los 250 que tenemos hemos cogido un ejemplar y te puedo decir que era del ombligo de mi yerno ¡Ostras! sí es la única porque no está por aquí pero Pedro y Teresa me lo trajeron la miré es una Ixodes y estuvo en vigilancia y no le pasó nada pero hay muy pocas esta está en la zona interior de Castellón esta ya es otra esta ya como ves está lo que llamamos anclada ¿vale? se mete así en el capítulo la boca se mete anclada y por eso coge ahí tendrías que buscar con las pincitas ponerla de través y digamos que sacar poco a poco hacia arriba sí, sí, sí y ahí tenemos otras es que nuestros compañeros de realización nos han estado buscando garrapatas sí, sí efectivamente esa es otra hembra porque tiene digamos el escudo la zona oscura y lo otro la zona más clarita es lo que digamos se va a hinchar cuando picas va a llenar las hembras necesitan más sangre ¿ah sí? sí, porque es para los huevos los machos solamente necesitan para vivir ellos para lo mío me vale y en cambio las hembras tienen que pensar en ellos y en la crianza en todo el huevo entonces solamente las estas grandes son las hembras un macho pica y se va y se va ahí estamos viendo esta otra garrapata en el oído de un perro sí esta podríamos decir que ya está en la fase esa de hinchazón cambia mucho su visualización o sus características físicas corporales de fuera o sea la imagen que vemos de ellas cambia mucho cuando están planitas a cuando están hinchadas una misma especie cambia de visualización de color no en principio ese color lo va a tener lo que va a servir para identificarla bien va a ser la zona que te decía del escudo las características que los entomólogos incluso ellos tienen yo digo el grosso modo puedes ver que lleva sangre pero ellos miden de manera más exacta lo que llaman el índice escutal escutal de escudo no escrutal escutal y ese índice les da a ellos una idea del tiempo que lleva la garrapata anclada pero eso es siempre como un indicador del riesgo si lleva poco no pasa nada claro lo has dicho y lo has explicado muy bien cuando menos cargadas digamos de nuestra sangre están menos probabilidad de contagiarte nada otra cosa es la infección que te puedes producir tú rascándose otra cosa o quitándotela o hay un tema que no hemos hablado pero sí que es verdad que pueden producir las garrapatas como cualquier persona puede ser alérgica y puede producir reacciones alérgicas pero eso es un tema que no es de transmisión de infecciones es de los alergólogos eso es como son cuando las picadoras de los mosquitos que hacen un abón eso no es una transmisión de enfermedades eso es que tú eres alérgico a la saliva hay personas yo por ejemplo los mosquitos tigre me pueden picar todo lo que quieran los tengo además los veo y no me dejan ni señal porque no estoy alérgico a la saliva de ese mosquito entonces la garrapata también puede producir una reacción alérgica que se hace enseguida no es una enfermedad infección infección hemos aprendido Juan un montón de cosas contigo voy a repasar por si me queda alguna duda entre entre las preguntas que tenía preparadas para hacerte pero bueno agradecerte primero que hayas estado aquí con nosotros esta recomendación por último de esta revisarnos lo tendríamos que hacer por ejemplo de mayo a septiembre que son los periodos de calor establecidos o también tendríamos que estar pendientes de las condiciones meteorológicas que nos acompañan en nuestro territorio por ejemplo podemos ver que hemos tenido en octubre y en noviembre unas temperaturas altas elevadas cuando comenzarían ellas su fase por digamos así de ese letargo digamos que como tú dices en el estudio que hemos hecho en años completos hemos encontrado durante todos los meses alguna picadura pero claro después de enero teníamos una picadura en cambio te encontrabas que de mayo a octubre pero sobre todo julio y agosto la probabilidad de que te piquen es mucho mayor entonces la vigilancia siempre es más aconsejable en esos periodos de verano de máxima temperatura pero una o dos la hemos pillado es así incluso puede haber algún mosquito a lo mejor en el sótago en la casa que está la calefacción y ha pasado allí un tiempo y se ha ido a pasar el invierno Juan ha sido un placer te invito a que vengas otro día y nos contéis otro tipo de estudios que hagáis desde el centro de control de epidemiología de Castellón porque creo que con estos sencillos consejos que nos han dado bueno pues puede que muchos de manera voluntaria podamos ayudar al centro al departamento de salud de Castellón pues recogiendo y también están sabiendo qué hacer porque claro lo que hice con las tres que he cogido se iba a matarlas he hecho otra cosa y tirarlas pero estaremos más atentos muchísimas gracias a vosotros por la atención y cuando queráis nos tenéis a vuestra disposición en el servicio de epidemiología que trabaja allí médicos de enfermeras y documentalistas y el auxiliar Josep todos son muy buenos de verdad pues enhorabuena a todo el equipo por el trabajo y por el esfuerzo y iremos a haceros un día una visita nosotros hacemos una pequeñísima pausa para publicidad y continuamos con más propuestas veraniegas hasta ahora gracias